Para algunos de nosotros, respirar no es fácil. Gentes con asma, EPOC, gente mayor y niños pequeños. Todos son seriamente afectados por la calidad del aire. Protege tu salud y la salud de tus seres queridos e inscríbete para recibir alertas sobre la calidad del aire. Es fácil y rápido. Sé consciente del aire. Ve hoy a airquality.morpc.org.